El Municipal Pérez Celedón ya comenzó con trabajos en cancha en la ruta hacia el nuevo campeonato. Estos primeros entrenamientos se realizan tomando los cuidados para evitar resentimientos luego de las vacaciones. La ilusión de todo cuerpo técnico, de todo el grupo, de la plantilla de jugadores se mantiene. Creo que todos teníamos muchas ganas de regresar a los entrenamientos. Y con mucha ilusión tomar este nuevo campeonato, este nuevo torneo. Y en cuanto al trabajo físico, estamos siendo muy cuidadosos. Como se dice, los muchachos vienen de un periodo de dos semanas de descanso. En una de esas semanas tuvieron un trabajito para no perder tanto. Y siendo muy cuidadosos, ahora el retorno a los entrenamientos con las cargas, recondicionando el cuerpo, recondicionando la parte física para que puedan soportar las sesiones que vienen más adelante. Y siempre trabajando bajo la idea de juego del profe. Por estar tan cerca del arranque del clausura, la idea de una pretemporada fuerte queda a un lado. La idea es no hacer una pretemporada como tal, porque el inicio del torneo en este momento está menos de un mes. Entonces, con eso estamos siendo muy cuidadosos. Por ahora el trabajo físico es muy general, trabajo de fuerza, trabajo de recondicionamiento aeróbico. Para, como le digo, para que más adelante ya puedan soportar un poquito mejor las sesiones más exigentes de entrenamiento que van a venir. Pero por ahora nos lo estamos tomando con calma. Vamos tranquilos. Los muchachos hemos conversado con ellos este primer día. Y por dicha no han sentido gran diferencia en esfuerzo físico. Se han recuperado bien. Y eso es una buena señal. No siempre debemos intentar sacar el máximo del jugador en la parte física, porque eso nos puede generar una fatiga que se puede llevar a una lesión. Entonces estamos siendo muy cautelosos en esa parte. Para finales de mes, las cargas físicas aumentarán para que el equipo quede listo para el debut programado para el 12 de enero. Es en esta segunda etapa que vamos a empezar el 26, 26, 27, estamos definiéndolo. Pero ya ahí es donde podemos decir que en las cargas de entrenamiento va a llevar más intensidad en el segundo bloque que tenemos planificado. La realización de fogueos también es parte de este trabajo que comenzó desde el miércoles pasado.